Y estamos en el mes del terror y tú te atreverías a meterte a un laberinto donde hay payasos diabólicos o a un hotel embrujado, o qué te parece una casa donde hay muchos lamentos y monstruos. Pues Ana se atrevió, así que vamos a ver cómo le fue. Hola amigos, el día de hoy me vine a visitar uno de los lugares más terroríficos, pero la verdad quiero que ustedes me acompañen porque me da miedo entrar yo solita. ¿Están preparados para gritar sin parar? Entonces tienen que visitar Screams, cinco casas de terror en un solo lugar. Desde la entrada del parque se toparán con murciélagos, arañas, zombies y todo tipo de criaturas terroríficas que se puedan imaginar. Es la primera vez que vengo, me trajo mi esposa, me ha comentado que está muy padre aquí y pues quería probar la sensación de que me asusten y todo eso. Hace mucho que no venía, pero nos venimos de trabajo, yo y mis compañeras, y ahorita vamos a ver cómo nos va con mucho grito. No, yo no quería venir, todo a mí me da miedo, las muchachas de la oficina me arrastraron aquí. Sí, la teníamos que agarrar así, arrastrando casi. El parque temático Screams cuenta con una casa de piratas en tercera dimensión, un laberinto de payasos diabólicos, el castillo del condenado, la tierra de los zombies y el hotel del terror. Así que no importa a qué le tengan miedo, estoy segura de que saldrán gritando de aquí. Y si no me creen, vean cómo me fue a mí. En este momento es cuando debería de haber traído un chico que me acompañara. ¡Suscríbete al canal! ¡No quiero pasar por ahí! ¡Sale conmigo, brother! ¡Sale conmigo! Screams es mucho más que solo casas de espantos. También cuentan con juegos como el tiro a la canasta, paintball donde podrán desquitarse de los zombies disparando con pistolas de pintura, tatuajes de ena que son una verdadera obra de arte y donde ustedes podrán elegir el que más les guste, lecturas de cartas de tarot, una silla eléctrica y algo que sé que les va a encantar son los tres bares dentro de Screams, con diferentes opciones de bebidas y, claro, comida. También aquí van a poder encontrar deliciosa comida como las tradicionales turkey legs y este año van a poder encontrar alitas sabor a salsa búfalo y como yo tengo muchísimo hambre, con permiso, yo voy a probar de todo. Tendrán todos los viernes y sábados hasta el 28 de octubre para visitar Screams. Así que ya lo saben, este es el mejor lugar que pueden visitar para asustarse y también para venir a divertirse con sus amigos. Yo ya me voy. Es todo por mi parte, mi nombre es Sanacruz para Somos Texas. ¡Hasta la próxima! Y amigos, no hay excusa para no seguir en contacto durante toda la semana. Así que síguenos por las redes sociales de Facebook e Instagram, además con el hashtag de Somos Texas. Allí vas a poder mandarnos mensajes, fotografías de lugares que tenemos que ir a visitar, además de encontrar muchos videos de lo que pasa detrás de cámara. Presentado usted en parte por Dallas Dodge.